Se usa así, más o menos, así, no así, sino seco, todo, sí, porque si vamos a estar así, vamos a gastar energías, tiempo, y no más rebota, y no vamos a avanzar, pero si hacemos el trabajo correcto, no necesitamos, más gruesos, rápido, sencillo, ella está aprendiendo a usar el machete, y pues, parece que le gusta, y pues lo está haciendo bien, hasta ahorita, y esperemos que no se vaya a dar un golpe, perfecto, un nuevo huellito, y podemos colgar el sombrero, o otra cosa, cualquier cosa se nos puede ocurrir aquí en estas, por eso vamos a tratar de utilizar todas las ramitas que tengan curva, un pico, o una cosa extraña. ¿Qué estamos cortando ahí? Estamos cortando las ramas de un encino, este encino, le llamamos encino blanco, porque la madera por dentro es más blanca, y es muy fuerte. A ver, la vemos. A ver, la vemos. La mayor parte de personas usan este para hacer carbón, para hacer leña, pero si usamos para muebles es muy fuerte y muy duro. No están. Casi terminamos con el encino blanco de abajo, y después tenemos que seguir con la motosierra. Vamos a terminar este pino con el machete. Vamos a empezar. Vale, ya está me quedo. Los troncos hicieron aquí una curva. Que se puede usar después para hacer alguna figura. Ya podemos ver, aquí está. Y ya después vemos qué pasó con él, qué figuras se inventaron. Y podemos ver la extensión del tronco hasta allá. El siguiente paso de la limpieza de los árboles es llevar la rama de pino a los conejos en esta carretilla. Y les vamos a dar a probar un poquito de la rama del encino. A ver si les gusta. Una poquita de esas. Vamos a ver si les gustan los conejos porque estos tienen las bellotas. Aquí podemos ver las bellotas que se caen de los árboles para las ardillas. Y vamos a ver si les gusta esta comida a los conejos. Nos vamos en la carretilla. Y regresamos. Ya saben que está llegando aquí la comida. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí están. Vienen a conocer. Qué es. De qué se trata esa comida. A qué huele. Mmm. Muy rica. ¿Les ha gustado más que las naranjas? Perfecto. Esto fue una buena idea. ¿Les gustó? Vamos a llevarles más. ¿De dónde viene todo ese pino chilino? Todo este buenumo y estas ramas vienen de unos árboles que cortamos. Los árboles los cortamos con el fin de tener madera para las fogatas, madera para muebles y para esculturas. Para no perder estas hojas del árbol, vamos a dárselos a los animalitos y ellos van a comer. Ponese. Como puedes ver ahí. Pero si no, es mucho trabajo. Mucha fuerza. Si no. Ok. De tres. Algunos de tres. y vamos a ver con mucha fuerza esto no lo voy a poder, me gusta más el machete uno más y le sigue porque aquí vamos a estar partir el tronco por mitad pero es la primera vez que agarra un hacha de este tamaño entonces es un poco difícil para ella yo diría mucho estoy haciendo picadillo mejor lo dejo terminar gracias no sé, depende del tronco hay unos que están muy duro fuertes pero yo intento partirlo de dos o de uno cuidado me aloco mira ¿para qué? como estos trozos como estos trozos para las chimeneas de calentarse para el frío las estufas donde hacemos la comida que tienen los comales esas por lo regular siempre llevan leña más pequeña más más ligera porque tienen el hoyito más pequeño aquí el tono nos va a ayudar mucho pero acabo de descubrir esto que a lo mejor muchos ya saben pero es la primera vez que lo veo y como yo habrá mucha gente que no sabe después de que partieron aquí este tronco salió esta línea roja preguntamos que es dicen que es el corazón del árbol hoy para quienes no sabían y quienes nada más sabían que los árboles eran seres vivos aquí está el corazón ese es junto al corazón cada una de las líneas que yo como escritora las veo como renglones de una libreta entonces esto para mí parece una hoja donde yo puedo escribir pero platícanos de esas líneas mira estas líneas que vemos aquí son según el año como como este hubo de lluvias estas líneas son más más grandes algunas mira aquí está una claramente es muy muy ancha esto quiere decir que este que este año llovió mucho la línea gruesa la línea gruesa pero todo lo de mucha lluvia hubo muchísima lluvia eso es lo que lo que vemos en la base del tronco como los anillos que es los años la edad del árbol sí más o menos aquí cada línea fue eso indica un año ok entonces para otros igualitos que yo que solamente habíamos visto los discos la parte de arriba esos son los años de vida del árbol pero que nos indica la cantidad de lluvia que hubo en cada uno de esos años esto que nosotros vemos aquí que a mí me parece también una sandía muy rica o un melón son estas líneas de acá para quienes no lo habían visto por dentro aquí está el árbol por dentro todo lo que podemos aprender de un trocito de madera ok tenemos aquí algo que vamos a guardar que es muy importante a ver que nos platique qué es eso este tronco lo vamos a guardar para cuando venga una persona quiera preguntar las edades o quiera ver una parte del árbol entonces aquí están las líneas claramente aquí está el corazón estas pequeñas rayitas son como las ramas más o menos las venas para más pronto entonces estas rayitas son las ramas entonces vamos a dejar este vamos a guardarlo para darle una posible explicación a alguna persona o alguien quiere saber entonces vamos a guardar este completo con su corteza con su resina su corazón y sus líneas ok nos hemos encontrado que tuvimos suerte al haber cortado este árbol aunque no se deben de cortar pero a veces es necesario en este caso tuvimos mucha suerte porque el árbol de alguna manera nos quiere contar su vida dejó que viéramos cómo ha sido su vida en agua su vida en tiempo y sobre todo a ver el otro lado que nos enseña su corazón lo que para nosotros sería el corazón y las venas que guían la sangre para este árbol es el corazón y las líneas la forma en la que van saliendo las ramas conforme va creciendo tiene la parte creativa como reciclar cosas estamos encontrando como hace ratito nos dice Chilino ramas que tienen alguna forma cada quien que lo vea una letra algo que se pueda colgar estamos guardando ramas que nosotros le llamamos que pueden ser chistosas y aquí podemos hacer la forma de algo algo se nos va a ocurrir estamos buscando cualquier tipo de ramitas así que aquí es nada más leñadores y señores y hombres rudos que vienen aquí vamos a usar esta y las niñas no quieren ir a los gimnasios pueden venir a los bosques y entonces se ponen a trabajar y hacen ejercicio al mismo tiempo ya ok este trabajo que nos tocó hacer esta mañana vamos a la sombrita es puro aprender cosas aquí en los partiendo la leña nos platican ven que la gente viene a los árboles sacar resina de los los que viven o vivimos ahí en la ciudad no sabemos que hay gente que viene a sacar resina de los árboles y para eso les tienen que dar un hachazo de alguna manera los tienen que lastimar y Chilino nos platica como lo podemos ver esto por dentro este tronco tiene una herida profunda aquí se ve claramente que alguien quiso resinarlo le dio unos hachazos después ya no siguió le dejó la herida entonces el árbol por naturaleza sanó como puedes ver aquí esta parte ya no está igual que acá porque ya no tiene los mismos tejidos son diferentes entonces este sanó encarnó y la profunda la herida le quedó profunda y casi por mitad entonces en la mitad de su vida alguien le puso una herida al árbol este esto lo sabemos ahorita que lo encontramos partido a la mitad como leña como sabemos si no lo hubiéramos cortado si no lo hubiéramos cortado profunda pero tal vez no nos hubiéramos dado cuenta porque pero como descubrimos por dentro y aquí está la herida por fuera esto que se ve aquí aquí está la herida en la piel en la tecata como le llamaríamos aquí está la herida entonces adentro está la herida ya con resina con ocote tiende a hacerse ocote cuando le pones una herida a los árboles se ocotea inmediatamente ok chicos ya saben cuando le lastimen el corazón a su niña se le puede quedar el ocote allá adentro y la herida muy profunda y la vamos a ver por fuera que similitud tenemos los seres humanos el corazón la piel las heridas de manera en la que sanamos tanto las emocionales como las físicas y la fuerza que tiene nuestro cuerpo que puede ser a veces tan fuerte como un tronco cuiden su cuerpo cuiden sus árboles tú diles lo que sea ella va a trabajar con el machete vamos a ver vamos a limpiar las ramas para poder sacar que no quede todo encimado aquí sacar vino limpiar que más ramitas tenemos por aquí todo esto no nos estorbe el camino tenemos que limpiar la vereda para pasar dejamos mucho tiradero el otro día ya casi estamos terminando de limpiar y limpiar y limpiar terminamos aquí te gusta te gusta usar el machete me gustó aprendí tenía muchos días pidiendo que me enseñaran a usar el machete y creo que fue buena idea va a ser mi favorito tu herramienta favorita va a ser el machete entonces el machete y a mi que no me vayan a poner a hacer muchas semillitas mejor muchos machetes ¿no te gusta plantar semillas? no me da flojera porque me aburro tengo que estar sentada mucho tiempo entonces me gusta más esto y un día a lo mejor voy a estar lista para la motosierra que mejor no porque luego la descomponemos no hay para apagar listo están los números rojos lo que pasa que no me gusta la pantalla pero está muy chiquita no no sé por qué sale así no sé por qué no le quiero mover ok entonces voy a hacer un intento de columpio si desaparezco bueno ya saben dónde estaba y ya saben que aprendí el machete las semillitas y ahí voy si se rompe esta cosa ahí me levantan si no se rompe ahorita regreso la regresé no se rompió vamos a esperar a que se caiga solita no vamos a cortarle nada más esta parte y la otra que quede colgando el caño va a caer ok con la sierra y se queda nada más lo que está colgando para que no provoque un accidente ok tenemos el espacio de donde necesitamos tierra casi limpio un trabajo de todo el día falta un poco estos ya se quedan para recogerlos según se vaya excavando porque también el pino y las maderas flaquitas las chiquitas sirven para unir la tierra cuando se hace el adobe y aquí ya dejamos limpia la vereda que ensuciamos el otro día ya terminamos aquí está el árbol aquí está la leña lista para las fogatas para las cocinas los hornos y estos troncos se dejaron grandes porque de ellos van a salir tablones que son los que ya después vamos a ver en un mueble en una mesa y por hoy nos vamos de aquí que esto es muy divertido pero ya nos cansamos hasta mañana y y Gracias por ver el video.